Hola gente, aquí estamos en un video de la textura Faithful 32x32 para tu Minecraft Pokédition 0.15.1 O para cualquier versión, tanto builds como la 0.15 oficial Bueno gente, quiero decir que esta textura me ha encantado O sea, por la razón de que no tiene bugs y no da lag O sea, eso es lo más impresionante de esto, es que no da lag O sea, que cojones Al final del video, les enseñaré a cómo instalar texturas sin el Block Launcher Muy fácil y muy sencillo Recuerden, al final del video lo enseñaré para que ustedes puedan instalar sus texturas Sin necesidad de Block Launcher, MCP o Toolbox Así que bueno gente, como ven Aquí estarían de lo que serían las fechas elementales Los minerales, la comida, los libros Como ven, los libros están de otro color No como si estuvieran encantados Porque cuando son encantados son azules Pero esta vez son rojos Aquí como ven, tenemos las pociones Y también se ven HD Bueno aquí tendremos de lo que sería la armadura de hierro Y las herramientas también está HD Aquí como miren, como miren Tengo la espada HD Y también quiero decir que esta textura la traje pero en una APK Quiero decirles que esta la traigo en formato ZIP Para que, pues bueno, la descarguen Si ustedes no quieren APK modificada pues pueden tener la textura Así que recuerda que en la descripción de este video dejaré el link de descarga De descarga, perdón Para que tú la pruebes Y bueno, te diviertas Así que bueno Como ven gente, también la mesa de crafteo tiene algo HD Como ven, ahí se ve como un martillo Y un cerrocho Y bueno gente De esta parte Y bueno, también quiere decir que En los troncos también se ven HD Como ven Así que bueno gente Recuerda que en la descripción de este video Dejaré el link de descarga Para que la pruebes Así que bueno gente Sin nada más que decir Comencemos con el tutorial De como instalar texturas Zimbox Launcher Así que bueno Un pequeño corte y regresamos Bueno gente Cuando descarguen la textura Vamos a hacer lo siguiente Se van a su carpeta Download Con el File Explorer O con cualquier gestor de archivos Y bueno Daríamos de lo que sería En la textura Le damos a los tres puntos De este lado Si ustedes manejan El File Explorer Perdón Y vamos a la parte De mover a Y bueno Vamos a la raíz De nuestro dispositivo móvil Y vamos a la parte De games Con .mojang Y también quiero decir Que tienen que crear Una carpeta Que diga Resource Pack Aquí como ven Así mismo Con la línea hacia abajo Y si no ponen la línea hacia abajo Pues no les va a funcionar Así que cuando la creen Ahí ponen todas sus texturas Como ven Aquí yo ya puse la Faithful Y no Tienen que poner La textura Como está O sea En formato zip Así que bueno Le damos en ok Yo no le voy a dar Porque yo ya la tengo Así que bueno gente Este sería El tutorial Así que bueno gente Quiero decir una cosa Muy importante Es por mi inactividad Bueno gente He estado inactivo Porque Pues no hemos tenido Mucho apoyo Y bueno Eso me desmotiva Un poco Pero Hoy me Pues quise subir Porque Quiero extraerle Buen contenido O sea Quiero decir que Que cuando No me dan apoyo Yo me siento Desmotivado Siento como si Mis videos fueran Algo malos O Que estoy haciendo Algo mal Y siento que Todo lo que hago Es más dura Así que bueno gente Solo quería decir eso Así que pido Una meta de 7 likes Para seguir Con más texturas Así que bueno gente Saludos para todos ustedes Así que Chao Chao